Damas y caballeros, muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestro canal CENEPA de la emboscada del Acuerdo de Paz. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo al jefe del escuadrón de los Tigres que participaron en las misiones de bombardeo del 7, 8 y 9 de febrero de 1995 en el CENEPA. El general FAP ahora en situación de retiro, Fernando Ordóñez Velásquez, a quien le damos la bienvenida a nuestro canal. General Ordóñez, sea bienvenido al canal y estamos atentos para que nos cuente sobre el Sukhoi Su-22 primero y después vamos a responder algunos comentarios de nuestros suscriptores. Gracias, Einaldo. Buenos días a ti desde Lima. Un cálido saludo para tu canal, tus seguidores del canal y todos los miembros de la audiencia que puedan participar. Gracias, Einaldo. Porque, como tú me has comentado, hay temas importantes con respecto al conocimiento del avión que la Fuerza Aérea del Perú adquirió. Exactamente. Que fue utilizado con éxito en el conflicto de CENEPA. Exactamente, general Ordóñez. Cuéntenos un poquito de la historia de esta aeronave tan noble. Ok, bueno, empezaré diciendo que este avión fue diseñado a mediados de la década del 60 en la entonces Unión Soviética como un cazabombardero supersónico de penetración en puntos estratégicos de territorios enemigos. Ok. Y entró en servicio en la Fuerza Aérea de la Unión Soviética en el año 1970. Sus versiones de exportación fueron vendidas bajo el código SU-22 a partir de 1974. Ok. Inicialmente para la Unión Soviética era el SU-17. En el año 1977 llegan al Perú comprados por el gobierno militar del entonces general Velasco y luego terminadas las gestiones con el general Morales Bermúdez. 36 aviones procedentes de la Unión Soviética fueron desembarcados en el puerto de Talara y llevados a ser ensamblados en la base aérea de Talara. Ah, ¿se ensamblaron en el Perú entonces? Sí, vinieron en contenedores, enormes contenedores, fuselajes y alas separados y un equipo de asesores y técnicos de la Unión Soviética que había llegado meses antes se encargó del ensamblaje. Junto con nuestros técnicos peruanos e ingenieros peruanos que también viajaron a la Unión Soviética para recibir los cursos de ensamblaje, mantenimiento. Ajá. Así como los pilotos que fueron enviados a recibir el entrenamiento en esos aviones. Entiendo. Es decir que hubo un grupo técnico que se capacitó, digamos, muy a profundidad en cuestiones, digamos, del armado de la aeronave. Sí, esto, el Perú, el gobierno del Perú en ese entonces había girado su política exterior un poco más de aproximación y acercamiento con los países del bloque socialista, ¿no? Sí. Unión Soviética y los demás países. Y en el año 1976 se cierran las negociaciones, viajan un equipo de pilotos, 14 pilotos si no me equivoco, y un equipo de especialistas técnicos, creo que 40 de ellos, Recibieron durante casi un año instrucción tanto para el vuelo como para el ensamblado de los aviones. ¿En esos años usted era un cadete o estaba ya oficial de la Fuerza Aérea de Perú? Yo me había recibido ya como oficial el 1 de enero de 1976. Ajá. Y a los pilotos especialistas de caza de mi promoción nos habían enviado a Piura a volar los aviones A-37B norteamericanos. Claro. Recién adquiridos en el año 75. Y en el año 1977, a mitad de año, o sea, después de estar yo un año y medio en Piura, soy nombrado a Talara para recibir entrenamiento en los Sukhoi 22. Esa fue para mí una gran emoción y una gran responsabilidad, ¿no? Ah, entiendo. Y entonces ahí comenzó esa carrera de casi 14 años de experiencia en la aeronave Sukhoi Su-22. Sí. Llegando a Talara, pude ver ya aviones ensamblados en la línea de vuelos. Era impresionante las dimensiones de este avión, las características. Y recibimos el curso de ingeniería del avión y el curso de procedimientos de vuelo para empezar a volarlos. Yo llegué en agosto, empezamos a volarlos en octubre, o sea, tres meses después de estar en Instrucción de Tierra empezamos a volarlos, ¿no? Y desde un principio, para mí, en lo personal, es el avión de combate más extraordinario que he volado yo en mi carrera y que ha tenido en la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Es una tecnología de punta en ese entonces era un avión de tercera generación con sistemas avanzados de aviónica, de guerra electrónica, de armas, muy completo, muy completo. Y esta particularidad de tener la geometría variable, ¿verdad? Sí, correcto. También quería mencionar el primer avión cazabombardero supersónico de geometría variable en toda América Latina, ¿no? Sí, efectivamente, un avión de características muy especiales, sobre todo por el diseño del fabricante de hacerlo con geometría variable en las alas. Y la geometría variable fue un diseño que se puso en boga en esa época, en la década del 70. También recordemos el avión F-14, el Tomcat, de la película Top Gun, desde geometría variable. ¿Por qué? Porque en el avión se podía tener las características de una superficie ALARF que permitiera una gran sustentación para el despegue y para el aterrizaje. Pero una vez despegado el avión, una vez en vuelo, el ángulo de flecha del ala, que era de 30 grados, podía extenderse hasta 63 grados, lo que le permitía alcanzar velocidades supersónicas. Entiendo. Entonces, era básicamente para poder tener, digamos, sustentación a velocidades bajas y ser muy aerodinámico en velocidades supersónicas. Sí, sí, efectivamente. La sustentación de un avión depende mucho de la superficie de las alas, ¿no? Y al tener el ala en 30 grados, en el ángulo de flecha de 30 grados, el área de la superficie ALARF era mucho mayor que la de 63 grados. Entonces, la carrera de despegue era más corta y las velocidades de aproximación para el aterrizaje también eran menores, lo cual le da una gran versatilidad a este avión. Este avión ha sido preparado y diseñado, inclusive, para operar desde pistas de tierra o de derripio o afirmadas, no necesariamente de concreto o de asfalto. Un avión muy robusto, muy fuerte, muy poderoso. General Ordoñez, por favor, cuéntenos un poquito sobre este diagrama tan complejo de partes y piezas del avión Sukhoi Su-22, por favor. Muy bien. Sí, efectivamente. Ese es un diagrama del modelo de la Fuerza Aérea Soviética, el Su-17. Pero como lo había explicado hace unos minutos atrás, la versión de exportación bajo el código SU-22 es muy similar. Aquí lo que tenemos que notar es que, por ejemplo, el fuselaje, ustedes podrán ver en la nariz del avión un cono. Ese cono tenía la función de extenderse a medida que el avión iba alcanzando velocidades cercanas al transónico, o sea, del punto 9 de Mach hasta alcanzar la velocidad del sonido, el 1.0 Mach, y superar la velocidad del sonido hasta 2.2 Mach, que era el límite de velocidad de diseño de este avión. Ese cono tenía como función doblar la onda de choque del aire, porque a medida que un móvil se desplaza en el aire, va comprimiendo las moléculas del aire y se va formando una especie de, digamos, imaginariamente una pared. Hay que doblarla y reducirle la velocidad. ¿Por qué? Porque el aire que entra en el fuselaje y que va a ir hacia el motor, tiene que entrar a velocidad subsónica. Ah, ok. Tiene que bajar la velocidad. Si el avión puede estar volando a velocidad supersónica, ese cono deflecta la onda de choque, como imaginémonos una lámina que está en posición vertical, y cuando el cono la impacta, la dobla, la dobla, la desacelera y el aire entra a velocidad subsónica. ¿Y esto para qué? Para que no se produzca un stall, o sea, una parada brusca de la rotación del compresor por la altísima velocidad, presión de aire y densidad que está ingresando al motor. Vean ustedes en el gráfico que casi la mitad del fuselaje es únicamente el conducto de ingreso de aire. Este motor tenía por diseño un empuje, que se llama empuje seco, de 9.900 kilogramos fuerza, pero al inyectarle combustible a los gases calientes de la turbina, se producía un efecto llamado de postcombustión y de incremento del empuje. Y el empuje aumentaba hasta los 11.500 kilogramos fuerza. Ese es el afterburner. El afterburner, sí. Entonces, en estos momentos, en ese diagrama, podemos ver que el avión está en configuración de flecha en 63 grados. O sea, la máxima deflexión hacia atrás. Ajá. Pero a partir de la mitad del ala, esta giraba hacia adelante, podía colocarse en posición de ángulo de flecha de 30 grados. Como lo expliqué al inicio, ¿no? Con 30 grados se hacían despegues y aterrizajes. Y con 63 grados, vuelos supersónicos o vuelos de combate. Se podía graduar la flecha del ala a diferentes ángulos, pero un ángulo óptimo para navegaciones y que permita la mayor, el mayor alcance era 45 grados de posición de flecha de ala. Entonces, los despegues, por ejemplo, de Chiclayo lo hacíamos con ala en 30 grados, porque también nos facilitaba la mayor superficie de ala alcanzar unas velocidades de despegue más baja que con 63. Claro. Y poder levantar la carga de combate y carga de combustible adicional, ¿no? Recordarán que llevábamos cuatro bombas que hacían, cada bomba es 250 kilos. O sea, llevábamos una tonelada de bombas. Más cerca de una tonelada y media, dos toneladas de combustible. De combustible. ¡Uf! ¿No? Ahora, ustedes también pueden apreciar en la parte delantera del avión una especie de bastón. Ese es el llamado tubo pitot. El tubo pitot es el tubo que permite el ingreso del aire y dentro de un sistema electromecánico, esa información la transforma en indicación de velocidad. De nada. La cabina del avión era para un solo piloto en la versión monoplaza y también había las versiones de instrucción para dos pilotos. El combustible interno permitía aproximadamente una hora de vuelo, pero colocándole los tanques de combustible, ahí pueden ver ustedes en el diagrama dos tanques de combustible adicionales, podía extenderse el tiempo de vuelo hasta dos horas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos traslados de Talara a La Joya, podíamos portar cuatro tanques externos más el combustible de ala, lo que hacía que el avión llevara más de 6.000 kilos de combustible y en un vuelo de una hora y media, una hora cuarenta más o menos, cubríamos la distancia entre Talara y La Joya que a lo alrededor de los 2.000 kilómetros. Ustedes pueden imaginarse entonces que, por ejemplo, 36 aviones de combate podíamos hacerlos llegar del Teatro Operaciones del Norte al Teatro Operaciones del Sur en el lapso de un día. En el lapso de un día podíamos desplazar 20, 18, 14, hasta los 36 aviones de combate. ¡Wow! La autonomía de este avión era muy buena. Y para conseguir alcanzar velocidad supersónica, ¿se requiere quemar mucho más combustible o un poquito más solamente? Sí, bueno, el régimen de consumo para alcanzar velocidad supersónica es muy alto porque el avión para, primero, para poder alcanzar velocidad supersónica teníamos que ascender sobre los 10.000 metros, o sea, estamos hablando de los, más allá de los 33.000 pies. En los vuelos de prueba hacíamos esa comprobación de los sistemas del cono y otros sistemas propios de vuelos supersónicos. Despegábamos sin tanques externos de combustible, ascendíamos a 11.000 metros, y en un descenso de aproximadamente 10 grados de nariz abajo colocábamos la postcombustión. ¡Wow! Y el avión iba acelerándose, entrábamos a transónico, MAC-1, y luego venía MAC-1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, y hasta ahí no va más, porque hasta 1.7 era suficiente para probar los sistemas, reducíamos la potencia del acelerador, y desacelerábamos, y luego hacíamos el descenso para aterrizar nuevamente en Talara. Yo tengo unas tablas, quisiera mostrarlas en la siguiente secuencia, mostrar cómo en ese entonces no teníamos los sistemas actuales de las tablets o las computadoras digitales integradas a los sistemas del avión, sino que el interior era únicamente de instrumentos analógicos. Nos las ingeniábamos para llevar un perfil de vuelo y de performance que lo imprimíamos en unas hojas plastificadas. Hoy en día, pues, las tripulaciones usan sistemas avanzados digitales, ¿no? En ese entonces nosotros utilizábamos esto, era nuestra carta de navegación. Ajá. Una carta que adquiríamos en el extranjero, cartas de navegación hechas por el servicio cartográfico de los Estados Unidos. Ajá. Y aquí trazábamos nosotros nuestros planes de vuelo. Y hacíamos los cálculos, si bien es cierto que teníamos tablas de performance, hacíamos los cálculos ya resumidos en este tipo de de regleta plastificada también. ¡Wow! Acá teníamos toda la información dependiendo de la configuración del avión. Si era limpio, limpio se dice porque no tiene ninguna carga externa. Ajá. O, este, dependiendo si llevaba dos tanques de combustible, cuatro tanques de combustible, dos bombas, cuatro bombas, misiles. Entonces, en esa regleta teníamos la información sintetizada de las tablas de performance. Y respondiendo a la pregunta del consumo de combustible, por ejemplo, en vuelos subsónicos era un promedio de 45 kilos de combustible por minuto. 40, sí. Pero por combustión casi se duplicaba, superaba los 60 kilos de combustible por minuto. Ajá. Entonces, este, para hacer, por ejemplo, el traslado de Talara a La Joya consumíamos más de seis toneladas de combustible. ¿Por avión? Por cada avión. ¡Wow! Y eso es importante considerar porque la defensa nacional, pues, esa inversión que involucra la adquisición del sistema de armas y el entrenamiento de los pilotos lleva dentro de sí varios otros componentes de costos, ¿no? Claro. Combustibles, aceites, lubricantes, las llantas, los ciclos de operación de los trenes de aterrizaje. ¡Wow! Sí. Y eso, todo eso se conoce como los costos operativos? Claro. Hay costos de operación y costos de mantenimiento, ¿no? Ajá. Este avión, por ejemplo, la Unión Soviética, en realidad, ahora Rusia, ¿no? Pero la Unión Soviética en ese entonces tenían como concepto de estrategia de defensa que su sistema, sean buques, sean tanques, sean aviones, superen el 85% de disponibilidad. Así es. Entonces, los hacían muy fiables, pero también los tiempos de reemplazo de los repuestos eran muy cortos, ¿no? O sea, ellos no podían permitirse que falle un sistema, por decir, una bomba de combustible o una bomba hidráulica, sino que la reemplazaban a las 50 horas, a las otras 100 horas, a las otras 150 horas de vuelo. Ah, ok. Hacían mantenimiento preventivo más que correctivo. Sí, mantenimiento preventivo. Los aviones, cuando vuelan o cuando no vuelan, igual hay que hacerle mantenimiento y cambio de partes si es que han volado y han cumplido las horas o si no, se cambian las partes por el tiempo. Ah, ya, lo que se cumple a los 9 meses o a los 12 meses algunos. Ah, ok. Por ejemplo, esas son las características del diseño de este avión. Podía llevar combustible en las alas, en el fuselaje y en tanques externos y como avión de ataque había sido diseñado para cargar este armamento en 8 estaciones debajo del, 4 debajo del fuselaje y 4 estaciones debajo de la sala. Ya tenía 8 estaciones para poner una diversa variedad o panoplia como le dicen de armamento. En la cola ustedes van a poder apreciar encima de la turbina de gases de escape hay un cono ahí en ese cono se alojaba en ese cilindro con terminado en cono se alojaba el paracaídas de frenado. Ah, apelme, dame, por favor. Estos aviones necesitaban en la carrera del aterrizaje que se extienda el paracaídas de frenado. Nosotros despegábamos a una velocidad sobre los 340 kilómetros por hora y aterrizábamos a velocidades más o menos 320, 310 kilómetros por hora. Entonces, apenas realizaba el contacto con la pista accionábamos un botón ubicado en la cabina y se desplegaba el paracaídas para frenar aerodinámicamente al avión. Ah, perfecto. Los detectores de irradiación estaban ubicados en las alas, en lo que se conoce como el borde de ataque de las alas. Un detector de irradiación, una antena en la ala izquierda, no en la derecha y en el empenaje vertical, o sea, en el timón vertical iban también dos antenas, una a la izquierda y una a la derecha. Ok, entonces, esas eran, digamos, las antenas del famoso... El famoso SPO10 o RBWR, ¿no? S-P-O-10. Electores de irradiación. Vamos por el tema de la variedad de armamento que llevaba desde los camiones hasta los... Vamos, hubo un suscriptor que mencionó que no se llaman obuses, que es... Ah, No vemos que... Sí. Vamos a dejar esa duda. Interesante pregunta. En realidad, en aviación se conocen como cañones incorporados a... el sistema del mecanismo de alimentación de la munición y el tubo por donde sale el proyectil. Sin embargo, la terminología correcta de los proyectiles es obuses. No balas, no proyectiles, simplemente, sino obuses. ¿Por qué? Porque es una granada expulsada por la pólvora del casquillo. Así como se dispara una bala y la bala es una masa de plomo recubierta de cobre, bueno, esta munición era una granada explosiva. De manera tal que salía disparada y explotaba cuando hacía contacto con el objetivo que se necesitaba destruir, ¿no? Ajá, ok. Entonces, se conoce como obuses. También hay obuses de la infantería, ¿no? O de artillería muy ligera que llevan las tropas de infantería, que son unos tubos en donde se ponen unas cargas de pólvora y al introducirse la munición se hace estallar un fusible, una carga que hace que la pólvora impulsa al proyector. También se conoce como obus. Pero en aviación la terminología correcta es cañones y obuses a la munición. Ah, ok. Entonces, esta munición explotaba y no solamente hacía, digamos, impacto, sino que si hiciera impacto explotaría. Claro, no solamente perforaba por la energía cinética que llevaba la masa, sino que tenía también una carga explosiva que al momento de hacer contacto la cabeza de guerra del obús se producía la explosión como cuando se dispara una granada, explosión y fragmentación de esquirlas del obús. Ah, ahora eso tiene mucho más sentido. Entonces, digamos, cuando se ataca objetivos que están en tierra, llámense estructuras, llámense tanques, estas obuses pueden explotar y causar una, digamos, una destrucción. ¿no? Claro, supongamos que impacta en un tanque, en un carro de combate, la energía cinética va a hacer que penetre el blindaje y la carga explosiva va a hacer que reviente, explosione y destruya por efecto de la explosión lo que hay en el interior, ¿no? O en el exterior si fuera, por ejemplo, un objetivo o un blanco de muy alta dureza, ¿no? la reviente. Entonces, y cada avión monoplaza podía llevar por diseño dos cañones y 80 obuses por cada cañón, o sea, teníamos la capacidad de llevar 160 obuses. Y es cuando se dispara se ven estos proyectos y se siente un ruido muy fuerte, una ligera vibración en el avión y hasta se siente, se percibe el olor a pólvora que despide en este, la pólvora quemada, ¿no? Para evitar daños en la estructura del fuselaje a la salida de cada cañón hay una plancha de forma ovalada de acero muy duro adosado a los costados del avión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque salen pues prácticamente sale fuego, salen llamas y esa plancha de acero endurecido evitaba daños en el fuselaje. Ya, en esa área específica junto a la... A la salida de los cañones, ¿no? Ok, ¿y tienen trazadoras estas municiones? Sí, sí, este, cada cinco o cada tres obuses se ponía uno que tenía la capacidad de lanzar también una bengala para el seguimiento. O sea, el piloto podía ver por... estos cañones para hacer frente a los cazabombardaderos ecuatorianos. Sí, es correcto. Esa era nuestra... Para el año 95 era nuestra arma defensiva, en caso de combate aire-aire ofensiva también. El avión también estaba diseñado para llevar hasta cuatro misiles aire-aire en el rol de interceptor que no es su rol principal. Su rol principal es de ataque a objetivos estratégicos con la capacidad de llevar misiles aire-aire para autodefensa o para llevar cuatro misiles también o dos o cuatro misiles para el rol de interceptor porque también con los sistemas de defensa aérea soviético los radares de vigilancia y seguimiento también hacíamos interceptaciones aéreas porque este avión o la potencia del motor la post-combustión la flecha de Allen 63 entrábamos a velocidades supersónicas y podíamos alcanzar un objetivo aéreo enemigo y dispararle los misiles. Interesantísimo ¿y qué tipo de misiles eran estos de los misiles aire-aire que compramos inicialmente fueron de la versión Atoll R3S pero luego con un siguiente lote de aviones que llegan a Talara llegan 36 aviones su 22 pero a la joya llegaron si no me equivoco 18 más hicieron en total en total adquirimos 54 aviones de combate y ya con el lote de aviones que llegó para la joya ya vinieron los misiles aérea R13M que son una versión un poquito más mejorada de cabeza infrarroja de los R3S ambos la misma tecnología del Sidewinder norteamericano cabeza infrarroja de seguimiento de una fuente calorífica que podía ser disparado a la cola de un avión en un ángulo de 60 grados ok digamos en un cono de más o menos 60 grados que estuviera un avión podía tener este podía seguirlo digamos si nos ubicábamos detrás del avión podía ser 30 grados o 60 grados a la izquierda o 60 grados a la derecha pero siempre en aproximación hacia la cola claro para que pueda sentir las emanaciones el sensor infrarrojo del misil podía captarlo a partir de los de los 12 10 kilómetros ah entiendo y entonces para 1995 disponían de esos misiles no lamentablemente como hemos hablado de que los los repuestos y partes de un avión necesitan ser cambiados o actualizados en este caso los misiles que habíamos adquirido para el año 1995 no estaban operativos el mantenimiento de un arma tan compleja como un misil requiere una infraestructura especial apropiada por ejemplo por ejemplo se hacían trabajos enfriando la cabeza de los misiles con nitrógeno agua y el nitrógeno si no lo produce la misma fuerza aérea adquirirlo era caro y el dinero y el dinero para el mantenimiento y el entrenamiento fue reducido drásticamente sobre todo cuando lo llevó al gobierno el expresidente Alan García el primer gobierno del 85 al 90 caramba entonces no disponían de estos misiles que pudieran haber servido para defenderse en caso de enfrentar recordemos que ese gobierno desarmó unilateralmente al Perú unilateralmente Alan García dispuso que no se compren o no lleguen al Perú la segunda mitad del lote de aviones Mirage 2000 y este recortó drásticamente los presupuestos para la defensa nacional apropiado para nuestro teatro de operaciones del norte pero que fue y tuvo que ser modificado a tipo selva para las operaciones en el oriente teatro de operaciones del nororiente o zona de conflicto en el cenero ok si si interesantísimo lo del camuflaje lo hicieron como estaban pintados en términos de camuflaje la escuadrilla en los días de febrero de 1995 así con ese camuflaje de cierta arena excepto un avión que estaba con el camuflaje de selva verde verde ok verde y matices de verde lo cual que ocurre si vemos desde la parte superior a un avión y está volando en zona desértica es difícil detectarlo visualmente si está con el camuflaje verde selva y está volando sobre selva es difícil detectarlo visualmente pero el camuflaje la pintura no tiene ningún efecto en la búsqueda que hace un radar porque el radar lo que hace es emitir un eco y recibir el rebote del eco que rebota en la superficie del avión ok en esa fotografía adelante que es la la fotografía con la que nosotros cerramos un año de entrenamiento y era por decir la foto oficial de fin de año de entrenamiento de los pilotos podemos ver el avión tiene dos misiles aire aire en las estaciones de las alas pegadas al fuselaje son los misiles infrarrojos y esa capucha de color rojo era para proteger el visor óptico del misil y en el piso en el suelo podemos ver por ejemplo en el eje del fuselaje un contenedor de color medio celeste ese era un equipo de reconocimiento electrónico y fotográfico a la vez o sea con ese equipo recibíamos las señales radáricas que se pudieran emitir desde cualquier fuente radárica en territorio nacional o en territorio extranjero el equipo grababa esas señales en un dispositivo especial en una película y una vez en tierra los especialistas sacaban la caja de registro y podían conocer cuál era la frecuencia de pulso la frecuencia de rotación de antena el tipo de radar y dónde estaba ubicado dependiendo de la trayectoria de vuelo si la señal había venido de la nariz de la cola del lado izquierdo del lado derecho que interesante según eso y según el plan de vuelo que se acotejaba en el mapa podíamos hacer una triangulación y decir hay un radar ubicado aproximadamente en este sitio que interesante y eso lo hicieron previo a las misiones de febrero de 1995 hicieron algunos vuelos esos sistemas todavía estaban operativos al año 95 y se hicieron misiones de reconocimiento electrónico de identificación de nuevas versiones de radares si es que las hubiera tenido si conocíamos donde estaban el principal radar de los ecuadores de ecuador en la base de taura ah en la base de taura tenían digamos el principal perfecto ahora a los lados de ese contenedor de color celeste vamos a ver una munición que son unos cohetes o sea unos rockets con cabeza de guerra de 240 milímetros de diámetro y esos este podíamos llevar hasta hasta 6 rockets eran diseñados para perforar bunkers de concreto o para perforar cascos de 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 buques a la necesidad si hubiera que hacer un ataque a un buque ah también podía o sea las misiones de ataque del sub-22 no se limitaban solamente a objetivos de tierra sino también a naves de superficie efectivamente a raíz del conflicto de las malvinas nosotros tuvimos que hacer una revisión de nuestra estrategia para adecuar a la guerra aero naval entonces con la marina de guerra del perú hacíamos entrenamiento y a diferencia de los este aviones a4 skyhawk argentinos que llevaban bombas de 250 libras a las cuales tuvieron que adaptarles unos ganchos para que puedan quedarse retenidas en los cascos de los buques ingleses nosotros teníamos estos estos cohetes de 240 milímetros o sea imagínense agarren una regla midan 24 centímetros y hagan un un círculo de 24 centímetros de diámetro y el este cohete medía aproximadamente 2 metros de largo bastante largo si ni bien disparado alcanzaba velocidad supersónica o muy cercana al Mach 1 y esa carga esa energía cinética sumada a la cabeza explosiva de un proyectil de 240 milímetros de calibre 240 milímetros podía romper perforar un búnker de concreto o de un perdón el casco de un de un búnker nosotros hacíamos entrenamientos de ataque a unidades de superficie naval también wow había una particularidad que me gustaría contarla por favor era tan grande la masa de de pólvora que se quemaba y de humo que expelían los los cohetes que el avión tenía un sensor que de manera automática hacía que las revoluciones del motor cayeran al mínimo así como estamos viendo en esa fotografía el contenedor celeste era el equipo de reconocimiento electrónico y fotográfico inmediatamente a su costado los cohetes de 240 milímetros que tenían una gran capacidad de penetración y que nosotros lo teníamos dentro de los planes para dado sea el caso atacar objetivos navales de superficie como tomando en consideración la experiencia de nuestros colegas argentinos en la guerra de las Malvinas estos estos cohetes podían ser disparados a una distancia de dentro de 1500 hasta 900 metros del objetivo y sin necesidad de que el avión pase por encima de un buque si solamente llevara bombas ¿no? Ajá también como lo había comentado yo anteriormente el avión tenía ocho estaciones de carga de armamento cuatro debajo del fuselaje y cuatro debajo de las alas dos en el ala izquierda dos en el ala derecha que es lo que hacía un total de ocho en esas estaciones también se podían llevar contenedores de rockets de 50 milímetros en cada contenedor podían entrar un aproximado de 32 sí correcto ok en cada contenedor de disparos de cohetes podíamos llevar 32 cohetes de 50 milímetros cada uno con cabeza de guerra explosiva perforante o incendiario el avión podía llevar en su configuración de ataque contando además de los tanques de combustible cuatro coheteras ¿no? entonces multiplicamos cuatro por 32 podíamos lanzar creo que está si no me fallan los cálculos 128 cohetes de 50 milímetros wow y por el lado de las bombas que utilizaron es durante las misiones de bombardeo ¿qué tipos de bombas usaron? ya el avión podía llevar bombas de caída libre de 250 kilos y de 500 kilos llamadas bombas de propósito general para destruir objetivos debido al efecto del impacto y explosión ¿no? podía llevar hasta seis bombas de 250 kilos u ocho si fueran necesarios o si los objetivos estaban muy cercanos porque para llevar ocho teníamos que no utilizar tanques externos ah ya ok pero la configuración normal era de dos tanques externos y cuatro bombas de 250 kilos o dos tanques externos y cuatro bombas de 500 kilos además de esas bombas había otro tipo que eran las bombas frenadas es decir bombas que se podían lanzar a alta velocidad a baja altura y apenas salían de la estación de la bomba donde estaban suspendidas apenas salía la bomba de su punto de suspensión empezaba a caer y se abría un paracaídas de frenado de la bomba no eran aletas eran paracaídas de frenado que ponían a la bomba en posición vertical de manera tal de que le permitía al avión alejarse porque eran bombas que se soltaban a baja altura a 250 metros 300 metros sobre el terreno y le permitían al avión alejarse para que las bombas con ese retardo cayeran en el blanco podría ser pista de aterrizaje o instalaciones de una base explotar y ya la onda expansiva y las esquirlas no tocaran al avión claro ok pero que no dañar digamos al mismo avión no lo dañaron los norteamericanos diseñaron una bomba que estaba frenada por unas aletas de metal pero los rusos tenían las bombas con dispositivos de frenado de paracaídas pues teníamos las bombas de caída libre de propósito general las bombas con frenado con paracaídas de frenado para ataques a baja altura y el tercer tipo de bombas que disponíamos eran las bombas clúster las bombas RBK que son las que usamos en las misiones de los días 7, 8, 9 y también 10 de febrero bombas que permitían cubrir una extensión de elíptica más o menos de 250 metros por 25 o 30 metros de ancho dependiendo de la dispersión de la lluvia de bombetas ¿no? ok que son las que llevamos y que además en el capítulo 1 está explicado cómo funcionaban cuántas caían entiendo entonces ahora es un buen momento para entender cuál fue el efecto de esas bombas y los bombardeos con esas bombas durante esas misiones general ¿qué es lo que usted nos puede contar sobre justamente el resultado de esas misiones? sí correcto el efecto de las de todo armamento es destruir los objetivos a los cuales se los está atacando ¿no? en la zona del Cenepa en la zona de la cordillera del Cóndor da la vegetación densa y la dispersión de las tropas en diferentes tropas enemigas de diferentes lugares a lo largo del del cauce del río Cenepa desde la cabecera de Cenepa estaban ubicadas diversas posiciones de tropas infiltradas entonces lo que queríamos era hacer un barrido una una saturación con bombas antipersonal que tuvieran el efecto de impactar y y destruir o neutralizar esas posiciones enemigas y hacer que estas se replieguen al territorio ecuatoriano abandonen esos lugares para facilitar el avance de nuestras tropas peruanas y la toma de los lugares que habían sido tomados por los ecuatorianos en territorio peruano ¿no? es así que y tal como lo reportan en libros documentos del ejército ecuatoriano y de la fuerza aérea ecuatoriana los bombardeos de la fuerza aérea del Perú causaron estragos hostigaron a sus tropas las hicieron retroceder replegarse y por eso es que la fuerza aérea ecuatoriana estaba muy empeñada en poder detener a los aviones de la fuerza aérea del Perú ¿no? Sí definitivamente esas publicaciones existen queridos amigos amigas y amigos nosotros les vamos a compartir un enlace a esas publicaciones que muchas de ellas son de acceso público para que puedan ver como también justamente las versiones ecuatorianas de las Fuerzas Armadas del Ecuador recogen el resultado de estas misiones General y para concluir justamente sobre el resultado de las misiones ¿qué efecto tienen sobre campos minados sobre cableados este tipo de explosiones? Que el efecto que se quería lograr era que por los ataques y por los efectos de las explosiones de la literalmente lluvia de bombas que caía las tropas infiltradas sean destruidas neutralizadas u obligadas a retirarse en términos militares tácticos eso se llama apoyo de fuego para facilitar el avance de las fuerzas de superficie ese apoyo de fuego que tradicionalmente en campos llanos se realiza con cañones con cañones con la artillería del ejército lo dimos nosotros la fuerza aérea ese apoyo de fuegos permitió que las patrullas peruanas pudieran llegar y como había explicado tomar las posiciones que habían sido tomadas por las tropas infiltradas ahora el efecto de las explosiones puede haber causado en primer lugar bajas en el personal enemigo ruptura o destrucción de las zonas minadas de las minas que habían colocado ruptura o destrucción de los sistemas de cableado de sus equipos de comunicaciones también destrucción de sus los lugares donde tenían almacenados víveres o municiones ¿no? Claro entiendo eso es lo que produce un ataque con esa magnitud de bomba ¿no? estamos hablando de que cuatro aviones por cuatro bombas eran 16 bombas y cada bomba llevaba 48 bombetas de un kilo y medio a dos kilos entonces en cada ataque caían más de 700 bombas ¡Wow! ¡Wow! Entonces digamos el equivalente a siete estadios nacionales ¿no? ¡Wow! bombardeados Claro entonces es un área muy amplia y no precisamente lo que dice el ahora general Raúl Dueñas que la FAP no disponía la tecnología para bombardeos de precisión Claro este el entonces mayor Raúl Banderas ¿no? Hoy general manifestaba eso pero una cosa es el descubrimiento de los hechos o el ocultamiento de los hechos en los días de combate y otra cosa es ya los testimonios que han salido a la luz años después ¿no? Años después en un libro oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana este se habla de que el hostigamiento que tenían las tropas infiltradas por parte de los bombardeos nuestros de los bombardeos les estaban les estaban causando bajas ellos hablan de hostigamiento yo quiero citar las palabras de general Moncayo estaban causando estragos por eso ese afán de la necesidad que tenían ellos de interceptar y detener a nuestros aviones que lo lograron lamentablemente para nosotros el día 10 de febrero pero a causa de las limitaciones tecnológicas de nuestros aviones ¿no? que no teníamos en todos los sistemas de detección de radiación operativos no pudimos llevar misiles aire a aire para autodefensa y no tuvimos los radares basados en tierra en la zona del conflicto que nos hubieran permitido la vigilancia y control del espacio aéreo claro y así poder reaccionar convenientemente a una interceptación claro porque nuestro entrenamiento fue muy intenso en la medida que tuvimos los presupuestos nuestro entrenamiento en combate fue muy intenso para misiones de ataque a tierra llevando toda esa panoplia de armamento misiones de penetración en territorio enemigo a muy baja altura lo que le llamamos perfil bajo 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 wow podíamos hacer misiones de ataque a unidades de superficie a buques de superficie marítima interceptaciones aire a aire para destruir blancos aéreos y eso estábamos muy bien preparados hasta finales de la década del del 80 ¿no? con lo pero ese entrenamiento se vio pues como sabemos disminuido ya posteriormente pocos pilotos tuvieron la oportunidad de volar muchas horas de vuelo en el avión yo llegué a acumular cerca de 700 horas de vuelo de entrenamiento en el su 22 a 1995 sí por eso es que la confianza que me dio el entrenamiento me permitió y con la ayuda de Dios también lo digo cumplir las misiones en defensa de la patria genial general orden sí muchísimas gracias por justamente en los capítulos 1 y 2 hemos hablado al detalle de esas misiones del 7 8 y 9 de febrero de 1995 entonces general Ordóñez a manera de despedirnos yo quisiera que por favor nos dirija algunas palabras para cerrar el capítulo de hoy sí nuevamente felicitarte y felicitar la difusión a través de tu canal que hace de estos temas que forman parte de la de la historia militar del Perú pero también de la historia del Perú el Perú necesita hoy en día y lo hemos escuchado de nuestras autoridades necesita renovar no hoy día sino debió haberse renovado hace muchos años atrás nuestros sistemas de armas porque los actuales han llegado ya al límite ok no y quisiera que la las personas que vean estos videos que participen con sus comentarios sepan de que estos sistemas son precisamente para la defensa para la disuasión el Perú tiene una estrategia defensiva disuasiva pero que tiene que ser eficaz contando con los sistemas modernos de ahora aviones de quinta generación para preparar pilotos de quinta y para una sexta generación y no se trata de defender únicamente a las bases aéreas militares o a los cuarteros principalmente se trata de defender las inversiones los activos la riqueza que tiene el Perú sabemos que hay tensiones geopolíticas en la región siempre las han habido en el mundo el Perú es un país altamente competitivo en lo económico en lo agroindustrial en la minería en la pesca y esa competitividad económica y esa estabilidad económica necesita un respaldo que se llama estabilidad en defensa y se llama modernidad en defensa y esto también quisiera aprovechar hacer un llamado a todos los pequeños medianos y grandes empresarios y personas que tienen en el Perú su patrimonio porque ellos son los llamados a respaldar las inversiones en defensa porque también defendemos y defenderemos las inversiones económicas de todos aquellos peruanos o empresas peruanas que crean riqueza y esa riqueza tiene que ser protegida y esa riqueza es que se genera con los recursos naturales que tenemos con recursos naturales en el mar en la tierra en en los lugares donde se ha hecho agroindustria esa riqueza tiene que ser protegida y esa riqueza también se crea con otros recursos que los tenemos a diario pero que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el agua por ejemplo el agua es un recurso valiosísimo que dada la privilegiada situación geopolítica geográfica del Perú lo convierte en un país geopolíticamente privilegiado así que yo hago un un llamado a la a la toma de conciencia y a la preocupación e interés de todos los peruanos por apoyar de manera proactiva que nuestras fuerzas armadas y en mi caso la fuerza aérea del Perú tengamos el nivel de preparación de entrenamiento y de alistamiento que se requiere entiendo general si yo estoy seguro que compartiendo estos conocimientos estas experiencias la la ciudadanía se va a enterar que si tenemos profesionales en el campo de la defensa y que en su momento hicieron uso de esos conocimientos de ese adiestramiento y de los recursos que disponían inclusive en situaciones un poco desventajosas que terminó causando las pérdidas humanas por parte de nuestras fuerzas armadas entonces yo creo que con todas estas historias vamos a conseguir sensibilizar a la ciudadanía y muy especialmente a la clase dirigencial a la clase política que toma esas decisiones y esperamos que en los próximos meses tengamos una buena noticia general Ordóñez si bueno Einar nuevamente si estamos esperando la aprobación del presupuesto de la república que debe darse en este mes de noviembre y quisiera añadir algo más la defensa nacional es integral y es permanente si esto lo llevo yo al término de la defensa de la persona humana que es el artículo 1 de la constitución política del Perú alguien que diga que la defensa de los derechos humanos no es permanente sería catalogado de de retrógrado de bárbaro de igual manera la defensa nacional es integral y permanente no está sujeta como la defensa de los derechos humanos no está sujeta a opiniones políticas de la pertinencia o de que no es el momento o de las encuestas ¿no? o sea si un periodista o un excanciller o un ex ministro de defensa dice que no es el momento está opinando de una manera totalmente equivocada es como si dijera la defensa de los derechos humanos por el momento no es necesaria ¿no? o la defensa de los derechos humanos no es permanente podemos porque las encuestas dicen que el 92% de las personas no están de acuerdo con la defensa de los derechos humanos defensa de los derechos humanos defensa de la vida de los peruanos defensa nacional tienen carácter integral y permanente entiendo general de los dañez si esperemos que nuestras autoridades lo tomen con la seriedad del caso y de hecho se está creando una comunidad muy enterada gracias a a colegas que tienen también canales y también sus programas en otras plataformas y que están compartiendo información de este tipo entonces yo creo que vamos a conseguir el objetivo que justamente es el de lograr que el estado cumpla sus funciones y en este caso adecuadamente para la defensa nacional bueno amigos eso ha sido todo por hoy general Ordóñez le agradecemos muchísimo por su por compartir sus conocimientos sus experiencias y memorias de el empleo de esta aeronave Sukhoi Su-22 que fue tan importante en las misiones de combate durante el conflicto del Cenepa de 1995 y que en 1998 amigos concluyó justamente con la ratificación del protocolo de Río de Janeiro de acuerdo a las condiciones que exigía el Perú y esto se logró justamente por el arduo trabajo y sacrificio de nuestros hombres de armas como el general Ordóñez aquella vez entonces general Ordóñez estamos en contacto hasta un siguiente encuentro un buen placer a tus órdenes y a órdenes de todo peruano que ame realmente a su país muchas gracias bueno yo no sé cuadrarme muy bien pero ahí está muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias gracias